Te tengo una pregunta, ¿te quieres correr un poquito para allá? Pensé que aunque sea miedo decirte, ¿quieres comer un Ring Pop? Este video no lo pensábamos hacer, pero decidimos hacerlo porque ustedes nos han estado preguntando mucho ¿Cómo nos conocimos este monstruo y yo? Tengo nervios de contar cómo nos conocimos Ay Me dio horrible estar pegó aquí ¿Cómo les explicamos este video? No lo pensábamos hacer, pero debido a que todos ustedes quieren saber Y pues es que a quién no le gusta el chisme El chisme vive El chisme vive, uy Simón, 2019 2019, yo ya vivo en el 2019 Mientras ustedes salen el 2018, ya son el 2033 Para los que no saben, estamos en medio del mar Nos estamos mojando porque está lloviendo Está lloviendo, se supone que yo te traía en una cita romántica, con sol Pero no todo sale como uno quiere No todo sale como uno quiere Y con esa una nota, pero nos estamos mojando Pues esto es pasando bueno Demasiado rico La estamos pasando bueno La estamos pasando bueno El chisme Somos novios, es mentira Es real Bla, bla, bla La verdad, familia, es que somos novios, estamos muy contentos Dudamos mucho que sí contábamos, si no, si sí, porque... ¿Por qué? ¿No se te cuenta tú? Porque sí, nos daba miedo, como que la relación estuviera en boca de todo el mundo Pero bueno, no, contamos con ustedes, esperemos que nos apoyen ¿Qué más? No he dicho nada Bueno, la verdad es que... ¿Acaso estás dando un discurso? Compartimos muchas cosas juntas No, vamos a contarles pues cómo pasó No, cómo nos conocimos primero y ya después Bueno, entonces, ¿cómo nos conocimos? Bueno, familia, lo que pasa es que yo hace por ahí tres años y medio Tenía una página y vendía unas manillas Y estos chicos de Oros Nación ya estaban siendo súper exitosos en redes Entonces yo un día les escribí en el... Yo como, hola, ¿cómo estás? Es que yo vendo estas punteras Quería saber cómo funciona la publicidad con ustedes, bla, bla, bla Y yo vi el mensaje ¿Y qué pensaste? Pues la verdad, no me interesaba mucho Pues el negocio Pero entonces yo llegué y vi tu fótico de perfil ¿Y te interesó la fótica de perfil? Y yo vi quién es esta niña hombre Esta niña home, home Él me dijo como, no, dale, mejor hablemos por WhatsApp, ta, ta, ta Claro No sabía nadita Entonces, bueno, yo le dije ¿Y tú, claro, de una? Pues sí, yo iba a trabajar O sea, yo iba por el negocio Usted era el que tenía las intenciones Yo no tenía, yo no tenía ninguna intención Bueno, entonces hablamos por WhatsApp Y él como que pues nunca llegamos a un acuerdo de las manillas Y él me dijo, pero como, oye, nosotros hay veces necesitamos niñas para grabar los videos ¿Te gustaría? ¿Cuándo eso nosotros grabamos videos en Instagram? Como este que está apareciendo por acá Que es mi favorito Ya sé, yo te digo cuál poner El peinando Sí Obvio, yo sé cuál es Yo empecé a hacer videos Los conocí, nos hicimos amigos Grabamos mucho tiempo ¿Y qué más? Es que es una historia muy larga ¿Sí tienen el tiempo? Tienen el tiempo Saquen las crispetas Vamos a contar esto pues con pelos y detalles Dale pues Entonces empezamos a grabar videos, ¿cierto? Daniela era muy buena grabando videos Y yo seguí llamándola para que hiciéramos videos Pero cuando eso Yo tenía novio Y Simón también Yo no tenía novia Bueno, pero usted se enamoró de mí desde ese momento No Ah, güey ¿O sí? No No, no Simplemente me pareciste una niña muy bonita Yo era súper intensa como siempre Y yo le escribía ¿Y creemos un video? ¿Qué tienes la idea? Y Simón, sí Y yo llegaba Y no tenía la idea Así empezábamos a estar Pero éramos súper amigos Muy, muy amigos No, no éramos amigos Pues ese día no Solo grabábamos Pero nos fuimos volviendo amigos Entonces después de eso No volvimos a grabar videos de Instagram Y Daniela Chao Chao Como que nos Se nos separamos Nos separamos por ahí un año Después empezamos a grabar nosotros los videos diarios Y yo me acuerdo que cuando eso Pues yo no tenía ni tiempo de responder Ni de hacer nada Te lo juro Y era súper fastidioso Fastidioso no Sí Entonces Daniela me escribía Yo, ¿eh? Hola, ¿qué haces? Pues yo como, ¿eh? ¿Qué más? Que yo no sé cuántas Yo los he visto que están trabajando mucho Y Simón, sí, sí Pero no Me dejaban visto por ahí tres meses Seis años Después un día cambió de número Y no me dijo ¿Usted sí se acuerda? ¿Tú hicieron un número? ¿Quieren saber el número de Simón? Es 310 Yo le escribí por Instagram Oye, usted me bloqueó de WhatsApp ¿Se acuerda? Entonces me dijo Ay no, qué pena, cambié de número Y ya me escribió por el número nuevo Qué romántico este video bajo el agua Mira Un beso bajo el agua No Al final Porque todavía no éramos novios Ah, sí, todavía no éramos novios Ah, bueno, entonces me escribió por el número nuevo Y ahí hablábamos, normal ¿Qué más pasó? Salimos a comer ¿Dónde? A sushi Ve a almorzar Yo lo invité a almorzar Me invitó a almorzar Y es que oye, mira, te quiero invitar a un almuerzo romántico Mentira, mentira No, yo le dije Ay, salgamos Que yo no sé qué A chismosear, bla, bla, bla Pero no teníamos ninguno de los dos negras intenciones De nada Éramos muy amigos Y salimos Fuimos a almorzar sushi Pero entonces, espérate ¿Te acuerdas que una vez Daniel dijo en un video Que a mí me gustabas tú? ¿En qué momento entonces estabas enamorado de mí? ¿Enamorado? No, me gustaba ¿En qué momento te gustaba? Cuando grabamos los videos Los de Instagram Porque es que yo te veía y yo decía Uf, esa niña Mira, es juiciosa Trabaja No es así como loquilla Y yo soy igual Bueno, yo era un poquito más loquillo Él sí es loquito Él sí es loquito No, pero no tanto Mentira, yo era un loquillo Pero ya no Bueno, esperemos que ya no Esperemos que ya no Yo tengo fe Como un granito de amistad Yo te gustaba ¿Y qué pasó? Ya después te dejé de gustar No, no No me dejas de gustar Pero entonces yo dije No, ella tiene novio Y yo no me voy a meter ahí Mejor dicho Yo dije No Yo no voy a intentar nada Yo no voy a hacer que me lastime Mi corazoncito Y me voy a alejar Entonces me alejé Y después entonces Daniela me buscó Porque quería de mí Y hablamos de la vida Que cómo ibas Que bien Y Simón estaba súper cansado Ya en ese momento Pues como que tenía la cabeza Súper a explotarse Con tantos trabajos Pues con tanto trabajo Entonces ya pasó eso Y resulta que yo Como a los cuatro meses Después de que hablé con Simón Yo siempre había querido hacer YouTube Incluso cuando él empezó a hacer los vlogs Solos en el canal de él Él me dijo Hágalos, empiece Bla, bla, bla Y yo grababa ¿Te acuerdas? Con mi celular Y te los mandaba Pero yo nunca como que me había atrevido Y encontré Después empezó un canal con Ajá Por eso yo he encontrado a dos amigas Y tratamos de sacar adelante Un proyecto de YouTube Se hizo videos con ellas también Yo hice videos Claro Con las dos Las dos Faltabas tú ¿Faltaba yo? No, yo había hecho antes que ellas Entonces tú ¿Por qué me llamaste a ofrecerme a mis Y no a ellas? Pues ofrece Cuando digo ofrece No Es que esperen, esperen Entonces Simón me llamó un día Y me dijo Dani Sentémonos a hablar Queremos proponerte algo Listo Yo me senté con Simón y Daniel Y me dijeron como Bueno, mira Ya había pasado lo de Luisa Ya saben Que dijo Que era mentira La relación de Simón y ella Nosotros como que Nos vamos a reinventar un poquito Vamos a hacer videos No diarios Pero sí queremos como Crear un team Que haya mucha confianza Entre nosotros Que hagamos locuras Que pasemos demasiado bueno Que nos disfrutemos la vida Pero que lo grabemos Todo en Bruns Nación Entonces yo dije como Bueno, dale Me parece Entonces ellos me dijeron Que me iban a apoyar Con mi canal Con todo Porque si ya habías grabado Con las tres Me escogiste a mí Contigo tenía más confianza No, no creo ¿No? ¿Por qué no? No, nada Es que es otro cuento Es otro cuento Otro cuento largo Pero es muy largo Es para después Yo cuando eso Estaba saliendo con alguien Simón estaba saliendo con alguien Yo estaba volviendo con mi ex No, no volviendo Habíamos vuelto Estábamos intentando las cosas Como lo pudieron ver En el primer video De bienvenidos a nuestra vida real Y las cosas como que no funcionaron Volver es demasiado difícil Es una persona increíble Pero no pudimos seguir con la relación Porque ya simplemente Como que no iba más Pues ya como que La cercanía con Simón Era súper impresionante O sea Y como grabamos tantos videos Entonces estamos Compartíamos mucho tiempo juntos Y hacíamos lo mismo Nos apoyábamos en todo Pero un apoyo demasiado real Como en verdad Como yo estar ahí Detrás de Simón El detrás de mí O al lado Acompañándonos en todo Ahí viene la parte buena Porque imagínense Que yo no sabía Pues porque a mí me gustabas Pero yo no sabía Si yo te gustaba Entonces yo pensando Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago para probar Si a Daniela le gusta o no? Ay, yo estaba más estresado Y yo también Porque yo decía Como huepucha ¿Será que nos vamos a tirar Todas las cosas? Pues eso es demasiado teso Como cuando De verdad uno siente eso Pero uno no sabe Porque éramos demasiado Buenos amigos Entonces yo decía Como tirarnos la relación De amistad que tenemos Bla, bla, bla Primero que todo No hemos dejado de ser amigos Somos panas O sea Simón y yo Somos mejores amigos Novios O sea Compañeros Somos como de todo Socios O sea Es una relación Demasiado increíble Como que siempre tuvimos Súper en cuenta eso Como no dejar de ser amigos Para ser novios Sin no ser novios Amigos O sea De todo Pero bueno Entonces yo estaba asustadito Entonces yo dije Ay, juez de madre Ay, juez de madre ¿Cómo le hago? Entonces yo empecé a mirar A probar ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces primero la invité un día A comer Algo que no hacíamos en los videos Ajá Precisamente en Cartagena Precisamente en Cartagena Porque tenía que hacer unas fotos para algo Yo no sé Un cuento raro ahí Supuestamente Es que supuestamente Mentiras Tenía que trabajar Bueno, el caso fue que me vine Entonces otro día Entonces listo Yo llegué de Cartagena Y como el miércoles de esa semana Eso fue un fin de semana Y como la semana siguiente Me dijo Bueno, entonces este fin de semana Sí vamos Y yo ya tenía como un susto Porque yo bueno Yo ya había terminado Pues yo ya había hablado Con mi novio Pues con mi exnovio Ya le había dicho como No, la verdad Nos tenemos que separar Y cuando Simón me dijo eso Yo como que Ay, buen mamá ¿Qué va a pasar acá? Entonces bueno Entonces fuimos a comer Y después nos fuimos para mi casa Hacer algo relajado Que porque Daniela Estaba como cansada ¿Cierto? Había salido de unas fotos Tenía fotos todo ese día Entonces fuimos a comer Pero fue súper raro Porque O sea, nosotros O sea, si salíamos Salíamos como con Daniel Porque terminábamos de grabar Y íbamos a comer Y ya Pero ese día estábamos los dos Entonces sí Fuimos Nos comimos algo ¿No tomamos algo? No No Agüita, bla, bla Y nos fuimos para la casa de Simón Porque yo estaba súper cansada Pero yo le dije ¿Por qué tú te querías ir para tu casa? Sí, yo no Llévame ya a mi casa Y yo no No, a tu casa no Vamos a mi casa Pues pero no con malas intenciones Entonces yo vamos a mi casa Nosotros una película No, yo era una película con esta persona Yo le dije Hagamos algo tranquilo allá Hablamos Entonces fuimos a mi casa Y Daniela ahí mismo se acostó Ya se iba a dormir Y yo no Me regaño Es que no venga Hablemos Que yo no sé qué Yo ahí Que en mi casa Bueno Empezamos a hablar Y entonces yo dije Es el momento para besarla ¿Será que lo hago? ¿Será que no? Entonces Simón llega Y entonces yo como que estaba así acostada Y él me dijo Ventejate Me estaba haciendo cosquillas Así Él me explota con las cosquillas Es otra historia Y me dijo como Ven volteate para acá Entonces yo como que Ay no ¿Tú ya sabías? Se llegó la hora ¿Tú ya sabías? Se llegó el momento Sí, yo soy como un ninja Nadie espera mis movimientos Entonces él me dijo Volteate para acá Cuando me volteó para acá O sea Es que él es una agilidad Es como que me volteó Y Tim Ya No, no Fue despacio A ver si reaccionaba No, antes fue rápido Pero no me reaccionaba No, no fue así Despacio, despacio, despacio Pero tampoco fue así ¡Bum! El movimiento como me volteó Fue muy rápido Pero yo se me acercó Muy lento Entonces ya yo quedé como así Y yo Pero respondiste Ay, me estoy llamando ¿Qué? La otra Ah, mira el paddleboard Mira, mira Entonces Todo bien Todo bien Muchas gracias por su ayuda Lo salió la campana Como cuando uno estaba en el colegio Y se anaba el timbre Y uno no Justo antes de entregar el trabajo No, pero esa vez no Me estaba llamando un amigo Y yo una otra historia Súperla ¿Vamos montar para el bolo? No, vamos a terminar el video Ah, bueno Entonces ya nos dimos un beso Y como que Fue hermoso No, pero sí A mí se me movió todo Obvio Aparte que fue súper tesa Porque entonces ahí ya era como ¿Qué vamos a hacer? Y que sí, que ahora Entonces, listo Tan, nos dimos un beso Y desde ese momento Hemos sido súper maduros Con nuestras decisiones ¿No? Maduros Es que todo ha pasado súper rápido Pero súper chévere Pero no, súper rápido Como, pues O sea, obviamente sí Porque compartimos mucho tiempo juntos Pero somos como súper Conscientes de todo Sabemos diferenciar los tiempos Sí Entonces nos damos los espacios No sé Es demasiado chévere Yo nunca me había sentido así, güey Yo tampoco Entonces Fue pucha Así es demasiado Es una nota Y compartimos mucho tiempo juntos Pero entonces no les queríamos contar a ustedes Igual ustedes ya lo veían Y ya lo veían venir Es que todo el mundo Todo sabía Aparte que eso no se puede ocultar Cuando se me salía mi amor En los videos Así que hay veces la gente opina Que sí Que les gusta Que no les gusta Y nos daba mucho miedo Porque como que Queremos compartir muchas cosas con ustedes Pero también sabemos que hay otros Que son necesarias reservarlas Entonces no sabemos Como hasta qué punto mostrar Hasta qué punto compartirles nuestra vida Nuestra relación Nuestra Por ejemplo Acá estamos mostrándoles muchas cosas privadas ¿Qué? Tú te pillas Mierda No, pero como el momento Nos escapamos un fin de semana Para venirnos acá A relajar A trabajar Simón y yo soñamos Todo el tiempo O sea, es impresionante Tenemos sueños muy grandes Y sabemos que los vamos a lograr Y que nos hacemos Muy fuertes entre los dos Como la mayoría de cosas Que queremos compartirles Es las que sean útiles para ustedes Las que les sirven Las que les dejen una enseñanza Las que los llenen de valores De principios De cosas muy lindas Y que los diviertan Porque la vida es una Hay que divertirse Güey Vamos a montar en Padelboard Vamos pues a caerme en Padelboard Bueno, entonces ya Esa fue nuestra historia Ya nos vamos Esperamos que No me importa si les gustó No les gustó Sí, no Pero ojalá les haya gustado Porque la estaban preguntando mucho Y ya la queríamos contar Ya Y bueno, pero si los amamos Gracias por tanto apoyo Mucho, mucho Y en serio que Si han apoyado demasiado Nuestra relación Pero yo creo que Porque lo transmitimos así también Y más importante Que ustedes la prueben Es que Simón y yo La probamos desde el día cero Entonces no Sean muy felices Y vayan tras los sueños Y háganle demasiado caso A este que está acá Porque ese sí manda mucho A los senos No Al corazón Háganle mucho caso al corazón Sientan O sea, de verdad que Es una intuición demasiado linda Todo lo que nos sienten En la vida Conéctense con lo que sienten Con lo que así sea Demasiado grande El sueño que tengan Lo que quieran Todo se logra Todo, todo, todo Los amamos Y nos vemos en la próxima Gracias por tanto apoyo Vamos a lograr Todos los sueños juntos Te amo Bye Te amo Bueno, vamos a montar El padrón Una actualización En este video Amor Con gusto Chao No, pues si Usted no me salvó Me salvó Eduard Y me salvaron Todos Menos Bueno, ahora sí Bye Tengo hambre Amor Amor, venga, venga, venga Amor No 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 Oye Guárdame un palito Pa' mi El olio No